Hola racita, muy buen día el día de hoy para ustedes el pedo es de que les traiga una noticia ¿cómo le diré? y es que no sé ni cómo decirle, estoy tan emocionado le traigo una noticia que va posiblemente a cambiar su vida el día de hoy, con eso que le voy a dar a conocer una noticia que probablemente usted va a gritar de la felicidad una noticia que al momento de que yo a usted se la diga le va a cambiar el humor, si estaba de mal le va a cambiar para bien, drásticamente ya que esta noticia se trata acerca de que peso pluma, estoy escuchando bien peso pluma, el de regional mexicano va a ser una rola, una rola con el macabélico por Dios, yo no me enteré y no manches, gracias Dios por estarme dejar vivir esta etapa de mi vida por dejar al universo, digo por dejarme presenciar esa maravilla este buen gusto de la vida este, lo que si podemos llamar orgullo de la vida talento algo que podamos llamar algo perfecto algo que podamos llamar un levanta ánimos algo que significa casi todo en la vida en realidad yo digo y con ganas, una rola entre ellos dos vamos a ver ahorita el video el macabélico como que le está presentando la rola que quiere que hagan juntos él y peso pluma y el macabélico está acá cantándosele va, la rolita tiene la pista con va, o sea, es del ritmo que a mí me gusta va, en lo personal a mí me gusta el ritmo, está con va y el peso pluma también está acá está acá escuchándolo y luego le dice el macabélico como que al último escucha las palabras que le dice es esa perra como ves y luego el peso pluma arre, arre va, no, Simón esa mera o sea, como que sí, sí, van a hacer la rola esa juntos ¿por qué? porque pues esas palabras que dice que la estaban escogiendo va, y el peso pluma le dijo arre, pa vamos a darle entonces, o sea vamos a ver el video ya sabe su canal de sordes mexicanos no olvides suscribirse dejar un like vamos a ver este motherfucking fit ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí como pudieron escuchar ya o sea, ahí están a dar a un paso de algo grandísimo en lo que es la historia de la música mexicana dejando por atrás a otros íconos que eran reconocidos como leyendas estos morros de la actualidad de estas generaciones son los que traen el talento son los que van a mover a México al futuro son los que portan el ejemplo son los que portan las ganas de salir adelante porque en lo personal estos dos artistas a mí son los que más motivados para echarle ganas a la vida independientemente de la letra del contenido que canten yo no me refiero a la letra o el contenido que cantan que es lo que motiva no, yo me refiero de algo malo que consigue la gente se puede salir un talento por ejemplo el de ellos el cantar y componer ese tipo de rimas y que salga un buen son y que llegue a los oídos de la gente especulen algo y digan no, eso está con madres entonces eso a mí conmigo está pasando yo digo no hombre no manches muchos dicen no que el Javi va a tumbar a peso pluma que ya le arrebató pues no papá están equivocados porque justamente con este video les voy a decir algo peso pluma jamás nadie lo va a poder tumbar peso pluma es el rey ahorita y lo va a hacer para siempre la música va a estar bien difícil que alguien lo tumbe ¿por qué? porque peso pluma no es nada más de un género papá abre los ojos está consciente de lo que estás diciendo que Javi puede tumbar a peso pluma no Javi nomás sabe un género peso pluma la sabe romper en todos los géneros te sabe hacer reggaetón te sabe hacer rap bueno que de este se deriva lo que es el narco rap te sabe hacer regional mexicano o sea tres géneros y en los tres géneros saca el tema y la rompe o sea ningún artista va a poder tumbar a peso pluma a menos que ese artista que quiera tumbar a peso pluma sepa romperla en distintos géneros ¿ok? entonces para toda la gente debemos estar orgullosos de la vida el presente que estamos viviendo la la fortuna eh lo gratificante que es tener estos artistas como es Macabélico peso pluma y que si hacen esta colaboración cabrón van a encender toda la calle toda la música y se van a apagar otros artistas porque todo el poco la tensión va a estar hasta esos dos pelados peso pluma no se van a apagar ya 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 como es que se va a apagar y esto se me olvidaron estoy bien nervioso nos vemos nos vemos no se ven a apagar no se ven a apagar no se ven a apagar